Cuando él le dijo eso alante del procurador, del jefe de la policía, que el control lo tenía él ahí, y que si jodía mucho, también cogía el control de la casa de guardias, y dije, espérate, este hombre hay que salir de este hombre. Y entonces comienzan a hacer la defensa. Entonces hay que romper a planear la muerte de Danny. Esto es Danny TV Show. ¿Quién mata a Danny 45? Mira, a Danny 45 lo mata Aquilito y su gente, que era el coro de los mercaderos. Llámese Aquilito, Dejima, Pití, uno cuanto más. El coro de los mercaderos es que después Aquilito es que coge el control. Pero coge el control a media, porque ya la victoria no lo coge como lo tenía Danny. Aquilito era más flexible que Danny. Ya Aquilito dejaba que la policía entrara y que hiciera requisos. Pero voy a revelar algo muy importante. Voy a revelar cómo murió Danny. Ok. Que la gente no lo dice. ¿Y eso la gente quiere escuchar? Sí. ¿Cómo muere Danny 45? Danny 45 muere matado por una puñalada que se dio él mismo. Espérate, espérate, ¿cómo así? Sí. Yo te dije ahorita que la policía le tiró bomba para que saliera de la celda. Porque eso no lo habíamos escuchado, que se mató el mismo. Porque estaba trincherado en la celda 4. Cuando la policía tira la bomba, por asfixia, tiene que salir de esa celda. Él sale afuera. Sí. Afuera le tiran leche, lata de salsa, pedazo de ladrillo. Que la estufa era de ladrillo. Era la victoria. O sea, tú me dices que él se dio una puñalada. Cuando él se ve cortado, que sabe que lo van a matar, él dice, esta mujercita no me van a matar, agarra el cuchillo y se da una puñalada. ¿Él mismo? Él mismo se da una puñalada. Cuando él se da la puñalada, vota algo que yo no sé qué fue lo que votó. Dicen que fue un resguardo. Dicen que fue la bilis. Dicen muchísimas cosas, pero en realidad yo lo que sé es que no fue sangre, porque eso no se parecía a sangre. Ah, por avellaco. Pero espérate que eso no se termina ahí. Él no muere así. No. No. Después que él se desa puñalada, ahí es que hay hombre. ¿Cómo? Yo quisiera ver a alguien que sepa mover dos cuchillos más que ese tipo. Yo no lo he visto otra vez en mi vida. ¿No ha nacido? Con esos dos cuchillos, ya como él te ha haber ido, y de la piedra y la puñalada, se le enfrentaron algunos más que otros. Pero qué va, cuando ese tipo lo jalaba por esos cuchillos, eres juidero todo el mundo. Manto mucha gente en su año, ya lo último, en ese amortinamiento. No, no. Cuéntame de ese día, ¿qué pasó ese día desde temprano? El día que matan a los 45, ¿qué pasó ese mismo día desde temprano? ¿A qué hora fue que surgió el rebu y todo? Yo te dije que a las 9 y media, los militares cogen la bocina y dicen, todo el preso que salga al patio, que no se garantiza la vida a nadie, que se quede en la celda. Eso es para que los tigres que están del otro lado, entren por alguna de las celdas. Sí. El que ten problemas, que coja el lado de la cancha. El que no ten problemas, que se pegue a la pared. Los pariguayos nos pegamos a la pared y los tiguerones cogieron el lado que querían para ellos. Ok. Sí. Ahí empieza el revolú, pero no empieza con Dani, es revolú. No. Ahí empieza el lío con todo lo que tiene, algo pendiente. Si tú me debías algo a mí, ese día yo aprovechaba, te buscaba, te lo cobraba. ¿Cómo? Sí. Le hacen danita en cosas, en las cuatro celdas, que es donde vivía. Ok. Sí. Él cogió, ese día cogió eso para él. Los presos andaban por todos lados, menos por ahí, ahí nada más estaba él y su grupo. ¿Sabía cómo lo que se movía? Porque él estaba, el calabajo era... Pero muchachos, pero ese perjuicio duró pilas de días rompiendo y que hoy es que entre, y que mañana, y que hoy es que entre, y que mañana, para poder llegar a la Dani. Cuando él coge la celda para él, todo el que se aproxima para allá, tiene que salir. No le llegan al hombre. No le llegan. No le llegan, porque él tiene un coro también. Pero además, de la teniente. Sí, ahí estaba Santo Puya con él, que era su compadre, que no lo abandonó nunca. El karateka, los mineros, ya era coro de los mineros. ¿La mayoría? Sí. Pero cuando se arma el REU, de verdad, él no retuvo a nadie. ¿No? Él dijo, el que se quiera hay que se vaya. El que quiera salir con vida, que se vaya. Porque él sabía ya que... Él sabía. Llegaba su... Sí. Con decirte que el mano derecha de su compadre era Santo Puya, salió con vida de allá. Ahá. Sí, salió con vida, porque a Santo Puya los respetaban, porque a pesar de que era un tigre, también se llevaba bien con el otro grupo, porque eran todos amigos. El lío se llamó fue por el control. Fue por el control. Sí. Pero Santo Puya nunca hizo nada de abuso a ningún tigre. Se mantiene como un político, o no ha ganado agua. No, estaba en la banda de Dani, porque era su compadre y su mano derecha. Pero nunca abusó de nadie ni nada, porque él hacía lo que Dani le dijera. Entonces, sígueme contando ahí, son las nueve de la mañana. Sí. Se arma el rebuque, no es con Dani, es que tú me dejes a mí, yo te lo cobro. La gente de problemas que están en el patio, allá. Sí. Allá. ¿Ya lo habían mandado a sacar? Sí. Ya estaba todo el mundo ligado en el patio, estaban los de aquel lado, ya cruzaron para este lado. Ay, mi madre. Y los de este lado, están de su lado ahí. Todo el que le hizo coro a Dani ese día. Se lo lambieron. El que no vueló la abeja, se lo lambieron. ¿Cómo? Sí. Y el juidero que se armó ahí fue lo grande, porque cuando había uno que se bajaba la puñalada, que no aguantaba con el otro, que se mandaba para donde estaba nosotros, ahí estaba todo el mundo corriendo, porque no quiere que se le pegue una puñalada. No, que tengo un problema. No. Bien, son las nueve de la mañana, está el rebu, pero no le han llegado a Dani. No, no, Dani está para allá. Está trincherado. Sí. ¿Cómo le llegan a Dani 45? A Dani 45 le llegan cuando la policía tira la bomba. Le entra a bombazo. ¿La rimoja? Sí, a la celda donde está. Tiene que salir obligado. Sí, uno aguanta. De ahí es que le entran apeñonazos y de ahí es que entonces... Cago en la lata, me dijiste, con lata de salsa. Cuando él se da la puñalada, ya él sigue peleando, pero ya no es el mismo hombre. Ya. Ya está herido. Ahí le llegan. ¿Y de ahí para allá se llevó para el... mató a uno o cuánto? No, hombre, no mató a nadie. Ahí ya estaba ya para que... Estaba abatido. Sí, ya... Porque no le llegaban a la... No mató a nadie porque nadie se le enfrentó a la puñalada. Nadie se le pegaba. Nadie se le pegaba. A él le dieron, contado, 83 puñaladas. Pero todas esas puñaladas se las dieron... ¿De acuerdo que cayó? Después que cayó. Guau. Sí. ¿Qué pasa después que matan a Dani 45? ¿Eso fue de tarde? Eso fue a las 3, 4 y media de la tarde. Matan a Dani 45. ¿Sigue Rebu en la victoria o en la paz? No, no, no. Efectivamente, matan a Dani, se acabó la guerra. ¿Es verdad? Sí. O sea, el objetivo era Dani 45. Sí. El objetivo era Dani 45. Ahí los que volaron la abeja, que eran su coro, que se fueron, trasladaron. Los que no, los sacaron muertos. Ya. ¿Y qué pasa con él, con los secuaces de él? Sí, porque él tenía su terrateniente y toda esa gente. Te estoy diciendo que los que no lo sacaron, los que no volaron la abeja, los sacaron muertos. Ahí la policía nunca dijo la verdad. No. La policía cuando mataban 10 decían que eran 2. Cuando mataban 5 decían que habían 2 heridos. 2 heridos. Pero ahí era un cementerio de muertos. Si quieren tomar el control de la victoria, ¿los militares o los presos? Una vez matan a Dani. Una vez matan a Dani, los presos siguen con el control, pero a media. ¿A media cómo? Oh, ya la victoria está controlada por los tigres, pero ya los policías pueden entrar. Ya oyendo. Sí, ya les permiten a los policías que vayan, que hagan requisas. Ellos clavaban todo, sí, porque ya cuando la policía iba para allá, ya ellos sabían que iban para allá. Ya la estaban organizados. La policía podía encontrar una flechita o algo, pero no encontraban ni que grababan barna ya. Ya la victoria dio un giro después de eso. La victoria cambió, pero tampoco cambió para bien. Lo único bueno que la victoria cambió fue los gomasos, que ya no existían gomasos. No se daban los golpes. No, pero ya se robaba, ya se peleaba, ya se hacía de tolla. Pero no había un líder que una vez... Sí, pero ya el líder no controlaba eso. ¿Quién era? Aquilito. Aquilito. Aquilito era el líder, controla la victoria, pero no controlaba. Mira, allá se vendía droga. Allá se robaba. Allá tú no podías... Allá se mariconeaba. De todo. Allá se hacía de todo, de todo. La droga se la fumaban tú mirándolo ahí los tigres. Alante de los tigres. No, los policías, no. Alante de los policías, no. Ok. Pero no era secreto que se metían su droga allá. O sea, que una vez mataron... Que antes de cosas de los tigres coger control, es que lo encontraba en eso, papá, mira. ¿En ese tiempo? Sí. Pero ya después que los tigres cogían el control, allá se hacía de todo. Aquilito, ¿y qué? Aquilito. No, Aquilito no, los tigres. De todo el mundo, porque Aquilito era uno. Pero la victoria tenía más de 5.000 presos. 5.000 presos. Pero no había, en ese momento, en ese momento, estaba Dani. Sí. Se controlaba completo. Pero después que Dani sale, entra... Controla Aquilito y su coro de los mercaderos. Pero ya no era con esa misma rama. No, no, no tenía... Este control era más flexible que el otro. Este ya bajó la guardia y no... No se veía en tanto abuso. No, seguía cobrando su peaje, pero no de la misma manera que Dani. No con los abusos de Dani. Ok. Ya, o sea, dio un giro. La victoria cambió. Porque la victoria, en ese tiempo, se producía mucho. Porque tú sabes que los presos lo que hacen es jugar. Sí. Cochelitos que le mandan a los presos, lo juegan. Allá te prestaban 20 pesos para 30. Para 30. Eso es para pagarlo el sábado. ¿Y si tú no lo pagabas? Si tú no lo pagabas el sábado, tenías que hablar porque no lo pagaste. O si no iban a hablar con Aquilito para que te lo cobrara. A golpe, ¿le? Sí, porque ese que prestaba, también tenía que pagarle el peaje. Oh, ya, el baño. Sí, porque eso no era así. Ay, mi madre. Era algo bien organizado. Muchachos, el que estaba preso en ese tiempo, contó con vida. Cuando salió de allá. ¿De verdad? Sí. Mientras estaba ahí, ¿no? Mientras estaba ahí, porque ahí se peleaba. Todos los días se peleaba. Todos los días se peleaba. Wow. Eso era una guerra constante que había allá. O sea, ya la victoria, todavía se escucha la victoria y se siente. Wow, lo mandan para la victoria. Pero la victoria ya no es la victoria. No, ya, ya indico. Es que la casa ya no son la misma. En ese tiempo era otra cosa ya. En esos tiempos, la casa era cementerio de hombre vivo. Wow. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes cuántas estufas había en hacer la mía? Estufas eléctricas para cocinar. ¿Cuántas? Como en una meseta así, había como 10. ¿10? Sí. ¿Está todo el mundo por su casa? ¿Haciendo la que daba su casa? No, eso era por turno. Cuando te tocaba a ti, tú cocinabas. Ok. Sí, por casualidad de la vida, que no se iba mucho la luz, pero se iba. Se fue la luz tú con el arroz tapado. ¿Te jodiste? Te jodiste. ¿Por qué pasó tu turno? Espera la hora que llegue la luz. Para poder comer esa comida. Ay, ay, ay. No, mi gente. ¿Tú no te gustaría enviarle un mensaje a la juventud? Mayormente este contenido lo hacemos. Queríamos, verdad, conocer la historia, pero siempre el contenido que hacemos para tratar de enviarle enviarle un mensaje a la juventud, como ya tuviste preso por droga, me dijiste, y al fin y al cabo no vale la pena. ¿Quién sabe, quién sabe, perdiendo eres tú? Y siempre tratamos de mandar un mensaje a esa juventud que tenemos allá afuera, vuelto loco, que quizá no han pisado diez rato todavía. Me gustaría que tú le envíes un mensaje a esa gente ahí, que lo lleve la vida. Sí, sí. Yo le pido a esta juventud que yo la ve muy rápido en estos tiempos, que la libertad no tiene precio. La libertad es algo que... Yo no vi un preso allá que no se arrepintiera de estar preso, por más que estuviera bien. Allá era... El que tenía dinero, llegaba un momento que lo daba todo por un día de libertad. Ajá, ahí, ahí. Sí. Y como estamos afuera ahora, vamos a tratar de estar afuera. Sí. Porque adentro es difícil. Y sobre todo, quien sufre son las familias. Es verdad. Porque las familias es que... Los viajes. Los viajes, mire... Cuando yo veía a esa madre mía que tenía que salir de Dajabón, una mujer de pocos recursos, no sé qué hacía por allá para poder llegar donde mí. Malabares. Sí, y cuando llegaba donde mí, esa fila que tenía que hacer ahí, a mí me rompía el alma. Eso abuso también para poder ser... Sí, eso a mí me rompía el alma. Y eso me hizo ser una persona a mí de bien. Acá te cambió. Sí, sí, sí. El que piensa en su madre no delite. No delite. Bueno, es un punto ahí. Piensen en su familia. Yo sé que andan a veces desacatados de cosas malas, haciendo cosas malas, pero... Sí. Al final al cabo... Es la juventud que creen que se lo van a llevar todo por delante. Porque yo fui joven también, pero uno siempre encuentra un buen consejero que lo ayuda a salir. Sí, exactamente. Y si tienen suerte y llegan a plantar la cabeza temprano, quizás puedan salir con vida porque hay muchos que no llegan a los 20. No, muchachos. Tenían 22 años. Tú viste... Tú sabes los muertos que yo vi allá. Wow. Muchachos joven que lo mataron así porque... Por nada. Por nada. Sí, por nada. Muchas veces me miraste mal y me salió atrás. Una riña y como el preso está aburrido siempre porque el preso siempre está aburrido. Siempre está aburrido. Sí. Wow. Nada, mi gente. Espero que les guste el video. Victoria de Dani45, un preso muy mencionado en el canal de la Victoria. Quisimos verla llevar en Victoria como una persona que haya vivido en cuerpo y alma ese proceso en ese tiempo. Y teníamos varios días, como les repito, atrás de esto. Todavía lo tenemos aquí. Espero que lo disfruten. Comparte el video. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos 6.000 suscriptores. Y nada, te pido que si el video te gustó, que le de like, lo comparta y te suscriba. Ya tú sabes que está el TV Show. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias.